señores bienvenidos a otra entrega más del callejón porta gracias por su sintonía recuerde activar la campanita darle a me gusta y suscribirse al canal de toxicro hd para más contenido señor antes de comentar de comenzar esta entrevista quiero darle las gracias a la reina del mueble con estas lindas butacas será será común tan linda linda y bien chula pero seguimos nuestro invitado de hoy vieja escuela de los mejores no voy a dar a largar mucho mandrake hermano un placer gracias por ser de los primeros gracias vamos a comenzar una vez fuego fuego todo preparado antes antes de mandar fuego vamos como yo siempre comenzó la entrevista es dando la introducción del artista con el que estoy o sea que una nueva generación que no te conoce quién es mandrake de dónde viene si tú supieras que ya lo que es la nueva generación y la vida yo no me lo tengo que decir a ellos tú no sabes quién te habla y ellos dicen de una vez el malo corita y todos saben que yo vengo de los minas y quiero viajar guardia y me estoy criado con un lápiz fotel con que ya es uno de la vez a guardia estamos aquí todavía en qué año tú comenzaste si te recuerdas te dijiste guasa el titular me voy por ahí si tú supieras que desde niño lo que pasa que uno llegue el tiempo no tenía la veteranía uno tuvo que llegar ese momento porque ya yo estuve desde el inicio desde que ya era más para atrás que era campamento lo que era lo correcto yo era fundido por ese tema desde niño menor y loco por tener la farándula al colmo entre los mineros que el lápiz de nosotros ahí mismo es un ruido esta fórmula y tú sabes ya cuando llegó el momento mío porque yo estoy entre el medio de ellos y todo el mundo todos ellos me conocían y sabían que lo que todo la dedicación me puse para la vuelta cuando llegó el momento de una de las primeras algo que fue como el primero que entre un sello para que la gente sepa de uno o dos temas de lo que se pega en tuyo mi mami de miami ella es cuenta con 10 millones de view en mi canal de youtube con el lápiz las calles para tígueres demasiado duro no pueden jugar albis señores cuando entré en los dos dólares de temprano como se coge la calle señores exactamente lo que ustedes ven ahí es una vaina dura improvisando cantando lo que pasa es que los artistas tienen un momento al que baja pero él está trabajando todavía hubieron mucho hubieron mucho que de tan claro del proceso que pase con el promoción la cual ya resolví mi plataforma ya la tengo ya tengo mi estudio por el file que la cual no podía tirar mi canciera que tirar por eso tenía un tiempo que tenía una baja porque no tenía por dónde tiras tema sí que eso te pregunto que qué fue lo que pasó con jepel tuvieron bobos que pasan como siempre pasa pero gracias a dios que todo salió de la mejor manera que fue y él sentándolo en una mesa redonda y negociar cuando tuviste que dar una muñeca como que no le gusta el artista no le gustan de sí cuando yo da porque fue porque soy un problema ya se resolvió recuérdense que bullying pasó por lo menos algo parecido y menos de tabulín ahora mismo uno de los más queridos y de los más pegados bien efectos en combo link es exclusiva pero la vuelta con bullying va acá hablando de de featuring un plazo de una canción con el fotel y chocolate y la cual el fotel nunca subió un poco pero tú hace cuatro días de una tira era y que fue por eso mismo nunca me apoyó el disco entonces al otro día lo que me tira un disco arriba de ese que yo estiré tirándole el lápiz oye que hambre de género que tú tienes compañero porque no acabamos tiene una vuelta sabes tú que yo fui que pagué el vídeo pagué todo pagué tema sabes que mi primer ingreso que me vio entre mi plataforma de tantos años que yo estuve pasando y no me lo apoyo y lo que me tiene un tema por arriba pero yo encima loco le hice una tiradera se llama si tú fuera otro es mi canal de youtube si tú fuera otro no pero me encuentras me encuentro como que tú fuiste que invertiste esto es de que él no puso nada el fotel como es por la línea pero si el tema es mío el fotel me va a pagar un vídeo a mí soy yo yo invertí mi vídeo o sea al fotel no le toca a nadie claro que sí que el explique ese hace tú sabes que a cada quien le toca su por ciento normal al fotel yo le tiraba hasta para que me firmara el sprint nunca me respondió pero así veía mi estado entonces mano loca de este juego yo sigo el de feis en tu carrera me llamaste cuando químico para que te defendiera cuando roxy te agarró contigo que barrió la acera yo saqué cara por ti no te acuerdas porque sigue sigue desde chico esto estudiaba en la escuela a puerto rico una vez por ti yo me planté con tres con un palito tú nunca peleaste tú era medio mongolito yo tenía que arrancar desde aquí del maleco que necesito defender en la mochila cuatro piedras dos machetas y un chagón que parecía un 357 desde hace mucho estaba loco por prenderte hasta el lápiz le llegó que tu vialta fue de juguete es mentira para seguir le estoy diciendo que el loco es duro coño fotel life fotel hermanito si tú fuera otro tú eres vieja escuela tú conoces a Monquiula Colombo Rubirosa cómo adaptó a meta con ellos hablando si verdad quiero resaltar algo aquí hablando ya de Colombo Rubirosa eh antes de ayer falleció la esposa del difunto Colombo mamá de Anderson bebé algo muy lamentable lo que es por Anderson que perdí a su padre a temprana edad y ahora perdí a su madre quedarse solo hay muchos que no saben esta noticia de una tacha de la esposa de Colombo Rubirosa que falleció y así bien pues veo mucho que están sorprendidos por eso no asistió tanta gente al entierro que falleó que subió en de ramos y fue una noticia de repente que no que poca gente sabe de eso el mismo no te ciclo no sabía no yo no sabía nada ahora fue que yo me enteré me enteré porque tú me lo dijiste ahora coño que lamentable entonces los medios ayuden por lo menos con la noticia porque hay mucha gente que ya tenía mucha gente que están en diferentes países que tal vez no le han llegado a la vuelta y uno no tiene como hacerse no llegar cambiando la lamentable el tema de la muerte de esta joven de poza rubirosa cómo era tu habitación con monkey blight con rubirosa a todos porque que somos los mineros toditos lo único que en ese tiempo yo no estaba en el renglón de ahora porque me faltaba todavía aprender que me mataban par de panas o coger trote con el gobo en la avenida upa tú sabes pero yo era gasto bar en verdad el tiempo con el cirujano de anterior era el burro que le decían al cirujano en la fe con tito rappel bueno tenemos una cercanía de niños porque el chavo se murió ahí de la mata sí por eso yo estoy trayendo a los viejas escuelas primero antes de traer de nuevo hablando de 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 vieja escuelas de nuevo yo tengo un top aquí de los mejores 5 en bolsero y 5 raperos del momento por donde quiere comenzar los 5 raperos mejores para ti o los 5 de los museos pero tú quieras la pero comienza el rapero está la pico enciende no se puede que es el papá número 1 un decano wilmer rober lr podría en ese renglón pero sin incluirme a mí porque yo soy el número 1 de ahí yo por esto por arriba de todas las cosas la mamá de dios arriba de mí después está yo por arriba el lápiz yo o me saco yo le vamos a decir si a otro vamos a descanse de verdad bueno tú no cabe en este renglón no te vengas hay que rotando para el que no sabe el hotel pero un preco loco sí otros raperos duro 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 que de ustedes mismos tal vez no lo han escuchado y desde hoy yo quiero que ustedes lo busquen que se van a fundir con el menor se llama hay que un loco y medio 5 entonces son rapero ahora de en boca 0 5 concluía rocia y porque ya rocha de un bolsero y la prende flow 28 con un flow el cro otro más ahora mío no te duermas que la vaina está alterado ahora mío cogemos la calle por necesidad no te llamas ese el y si que yo que es amigo 4 cual más que yo bailado no se puede quedar 1 en 47 no cae 5 si ya de la blanda a nivel mío yo dije el top 5 tuyo personal el alfa no entra ahí ni ninguno de los centros que no me hicieron no puede ver es su top no el mío el de él es mi expresión ahora es rapero que se quille yo sigo para tiradera la gura tirada continuidad mañana y tengo otra temática también que es de dos figuras y otras figuras públicas o el tíctor yo te diga elegí uno y porque te dije a uno y porque decir que al otro de la edad dale aseguró y yo ya ahora que yo no desea a bien vamos a comenzar con el papá de la regla me ahora mismo santiago matibra obra franco guau la puse difícil increíble brafral porque porque brea es más mío nunca tenía inconveniente pero ya lo que le hemos dicho de que por la red de agarrarte un día se ha encargado todavía estoy encargado de que a los pocos me da lo mismo breve es mío vital y sánchez o amelia alcántara amelia alcántara porque porque nunca he conocido a vital y sánchez la pre consciente o el alfa de la pie porque tampoco ha grabado con el alfa ni lo he conocido tampoco con el alfa con el alfa yo estaba en el alfa y fui de su compañía tenemos una comunicación y pueden venir futuros proyectos Braulio o el Yara el Yara porque el Yara ya también lo conozco me había visitado a mi casa ya tenemos una comunicación yo con Braulio grababa la primera vez que me hizo un like y fue porque le comenté fue y me dijo hey hermano coriste y ya malgrado que yo introduciendo le dije que esto era dura improvisando tú lo eres pero hay mucha gente que no saben si tú eres duro o no dale mete más nadie me tiran que sea la pista de San Isidro con la boca para tirar una buena bueno 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 lo hacemos acá pena viste que a la llama no lo y le dice pena porque porque no me apoyó el tema el mamá niema yo pienso de que él me tiene de más bueno lo censura esa mala palabra porque mi hija dice estoy malo con que una cabra y si mi abuela lo escucha ella era la chanfleta y me la lanza cuando yo estoy en la ducha entonces vengo con Manolo que antes conmigo estaba frío como el polo en los tiempos cuando éramos y quindolo pues tú vestía como un pen como un golo un pantalón tubito con un polo seco colo cuando te agarraba y te metía esos rocopiolos mejor empecé lo verdadero tigre tan y claro con nosotros hay fotos hermanito si tú fuera otro desde que te conocí la deba se te ve el roto hay fotos hermanito si tú fuera otro usted nunca fue de nada mi hermano deje su alboroto hay fotos hermanito si fuera otro el pleito rosales satán contra cacaroto hay fotos hermanito si tú fuera otro no hay una forma antes de pedir de ti si yo quiero un consejo para la juventud no solamente para no talento para la juventud porque tú se vivió la calle y sabe que lo ve con la calle darle un consejo a esta gente bueno mi gente yo no soy muy consejero porque yo viví la calle y sigo viviendo lo único que lo haga lo mal hecho y trate de cogerir su cuarto y sea feliz señores mandrake gracias por el mal